El Día Internacional de la Lengua Materna es una fecha relevante para la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, porque pone de manifiesto el derecho de todas las personas a hablar en su lengua materna, al mismo tiempo que resalta la importancia del multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística. En los espacios que convivimos diariamente es posible encontrar múltiples lenguajes, distintas lenguas coexistiendo de manera simultánea. Es este paisaje diverso el que enriquece nuestra vida social y cultural. En Mejor Edu estamos convencidas y convencidos de que las escuelas son espacios donde el multilingüismo ocurre. Y si las y los docentes reconocemos su valor y lo potenciamos, generaremos una mayor inclusión y aprendizaje. Por eso es importante recordar en este día la riqueza lingüística de México, país en el que se hablan más de 60 lenguas y más de 350 variantes. Es tarea de todas y todos los mexicanos, desde el trabajo, desde las escuelas o desde las calles, valorar esta diversidad y dejarla fluir. La riqueza lingüística de México En la Ciencia Internacional de la Lengua Materna, la Comisión se une al llamado internacional para promover el valor del multilingüismo y de la diversidad cultural y lingüística en México y en todo el mundo. En la Ciencia Internacional de la Lengua Materna La Ciencia Internacional de la Lengua Materna